Bueno, médico Cristian, ahorita vamos a empezar a realizar la reunión de cierre. En esta reunión de cierre, ya le di a leer las guías de verificación, ya estuve de acuerdo con lo asentado, ve que ahí viene un incumplimiento en uno de los apartados. Estos son el punto 6.2.1, 6.2.3 y 6.2.3.6 de la norma 012-SOM-1993. Esto lo platicamos durante el proceso de verificación. Sí, efectivamente. Y durante la lectura del acta, ya nada más para recalcar bien y que usted esté de acuerdo con lo que se asentó en el acta, le voy a dar lectura a la no conformidad, que está quedando asentada en su acta circunstanciada. La no conformidad dice, no conformidad 1, 6.2.1, 6.2.3 y 6.2.3.6 de la modificación a la norma 012-SOM-1993. El área de producción no cuenta con protocolos de elaboración de los productos que se elaboran en la planta. Asimismo, no realiza el lavado y limpieza de los equipos utilizados al momento de elaborar cada producto, ni al momento de cambiar la naturaleza del producto que se va a elaborar. A decir del visitado, todos los productos, díganse premezclas vitamínicas y minerales, así como premezclas medicadas y con harinas de origen animal, se elaboran en la misma línea de producción, sin hacer un barrido o limpieza del equipo entre cada batch de producción, por lo que se presume una posible contaminación cruzada. Esta sería la no conformidad, no hubo solventación de esta, entonces tenemos que hacerlo saber a Zagarpa, y sería la única no conformidad que queda sentada en su acta, por lo tanto en su dictamen de incumplimiento. Muy bien, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Recontramos, ya me explicaste todo en la visita. Ok, entonces eso sería todo, y pues por mi parte terminaría la diligencia con esta reunión de cierre. Te voy a entregar también, bueno, yo te voy a entregar a ti lo que me pediste, ya en tu evaluación, me pediste sobre, cerrado, en un momento te lo voy a entregar, para que tú lo hagas llegar, en la salida te lo traigan, entonces. Ok, muchísimas gracias y eso sería todo. De nada, hasta luego.